El presidente del PRD, Ericko Toñeto, Carmona, formalizó la presentación de quienes integran la nueva dirigencia estatal en Puebla y anunció la preparación de la Asamblea Estatal en los primeros 15 días de diciembre, donde se convocará a la militancia para declarar listo al partido rumbo a los comicios del 2013. Apuntó que si en su momento la Comisión de Garantías Políticas decide anular o no el nombramiento de la nueva dirigencia, ese tema se discutirá en otro momento. Por ahora dijo que lo único que importa es recuperar la preparación para la elección del año entrante. De esta forma, Cotoñeto Carmona descartó que preparar al PRD para el siguiente proceso electoral, donde se elegirán a los 217 presidentes municipales y 41 diputaciones, sea un asunto de adelantados. Lo anterior pese a que aún la Comisión Política del Sol Azteca no haya ratificado la dirigencia estatal en Puebla. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para puntual Aurelia Navarro Niño.